Cali mi banana, mi baridona Hola que tal furiosos y furiosas del marketing Soy Romual Fonts y bienvenidos a un nuevo video En el que os voy a enseñar 5 estrategias Para optimizar las etiquetas de vuestros videos Y que tingáis, 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 tingáis Más visualizaciones Una rotura de patrón que he hecho sin querer, que te parece? Esta estrategia se llama Las SEO etiquetas Lo primero que quiero que quede claro es para qué sirven las etiquetas Porque hay mucha gente que tiene conceptos equivocados Sobre su funcionamiento y funcionalidad Mirad, las etiquetas no es que hagan que te posiciones más Las etiquetas están ahí para conseguir Que el algoritmo, que realmente es una red neuronal ya de YouTube Entienda de qué habla tu video Esto es para lo que funcionan las etiquetas Nada más, sabiendo esto Podemos aprovechar las etiquetas para atraer más tráfico semántico Y ahora vais a saber que es eso Que nuestra competencia, es decir, que nuestros videos Consigue atraer más visitas que los videos de las demás personas Que están haciendo videos hablando de lo mismo ¿Se entiende? Ahora lo vas a entender Empezamos con el primer paso Estrategia número 1 SEO etiquetas múltiples Podemos utilizar etiquetas que ayuden a YouTube a entender Que nuestro video se puede posicionar O lo que es lo mismo Le puede interesar a personas que están buscando cosas diferentes ¿Cómo se te queda el cuerpo? ¿Cómo se te queda el cuerpo? ¿A que no lo sabías? Mirad, os voy a poner un ejemplo para que lo veáis clarísimo Si vamos al buscador de YouTube Y buscamos resúmenes de libros Yo todo lo que explico es porque lo he experimentado antes Mirad, la palabra clave resúmenes de libros Tiene 4.400 búsquedas mensuales Y aparece este video mío en primera posición ¿Vale? Genial Tengo un video en primera posición Para resúmenes de libros Cuando en YouTube hay miles de booktubers Lo siento mucho Es el poder del SEO Este video está posicionado para la palabra clave resúmenes de libros Pero además, si buscamos el nombre del libro Las 48 leyes del poder Aparece también en segunda posición Esto no son palabras clave sinónimas Resúmenes de libros Y las 48 leyes del poder No significan lo mismo Pero aún así hemos conseguido que el mismo video se posicione para ambas Y mirad, esta palabra clave tiene 6.600 búsquedas mensuales Mola mucho crear videos que no solo vayan a posicionarse por una intención de búsqueda Por una única palabra clave Sino por varias Porque de esta forma aumentamos muchísimo nuestro público potencial Mirad, lo único que hemos hecho es poner las dos palabras clave en el título Las 48 leyes del poder aquí Y resúmenes de libros aquí Y sobre todo en las etiquetas Vais a ver que está clara esta dualidad de significado ¡Cállate! Mira Las 48 leyes del poder aquí lo tienes Y resúmenes de libros aquí lo tienes Ya está Y ahora un secreto Si queréis conseguir lo mismo que he conseguido yo con este video Lo que tenéis que hacer es pensar como la persona que hace esa búsqueda en el buscador La persona que está buscando el resumen del libro Las 48 leyes del poder Seguramente también le interesa resúmenes de libros Porque es como lo mismo ¿Entendéis? Ya está Pasamos al siguiente punto Estrategia número 2 SEO etiquetas copiadas Lo que vamos a hacer ahora es muy sencillo Vamos a buscar las etiquetas que están utilizando los videos Que están posicionados en las primeras posiciones de YouTube Y las vamos a copiar Pero vamos a tener una ventaja sobre ellos ¿Y cuál? Pues hostia Como os he enseñado antes No únicamente vamos a copiar las etiquetas De los videos que están en primera posición Para una palabra clave Sino para las dos Es decir Voy a buscar resúmenes de libros Y me voy a copiar las dos, tres primeras SEO etiquetas Y voy a buscar las 48 leyes del poder Y me voy a copiar las dos, tres primeras etiquetas Así de fácil ¿Y cómo podemos saber las etiquetas que tienen los diferentes videos? ¡Yo te lo explico! ¡Vamos! La forma más intuitiva de saber las etiquetas Que tiene un video es instalar una extensión como BitIQ ¿Vale? Y aquí a la derecha os aparecerán pues las etiquetas Y no hay más secreto Además os la enseña la versión gratuita No tenéis que pagar nada ¿Cómo se instala esta extensión? Tenemos que ir aquí en los tres puntitos Clic Vamos a más herramientas A extensiones Y aquí le damos otra vez a extensiones Y aquí en abrir Chrome Web Store A ver mirad esto lo podéis buscar también en Google Podéis buscar web Chrome Store Y ahí os aparecerá Pero es que yo soy un poco bajo Y lo quiero hacer así Pero todo lo que se puede hacer con un clic ¿Para qué teclear? ¿No? Pues os aparecerá la Chrome Web Store Y aquí tenéis que buscar BitIQ Boom Es esta de aquí ¿Vale? Yo me sale valorar porque la tengo instalada Pero os aparecerá añadir a Chrome Le des añadir a Chrome Ahí ya está Ya está Oye tú Tú, 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 tú Suscríbete a este canal Ya podéis ver las etiquetas de los vídeos Que están en primeras posiciones Para las palabras clave por las que os queréis posicionar No una, sino varias Mola mucho ¿Queréis un protip? Os voy a enseñar un truco hacker Mirad las etiquetas están en el código No hace falta ni instalar una extensión Si le dais al segundo botón Y le dais a ver código fuente Hacéis control más U Lo que pone aquí ¿Vale? Hacemos clic Os aparecerá este berenjenal Que diréis vaya puta mierda Aquí no entiendo nada Ya lo sé Pero haz control F Y aparece esto de buscar Y buscar la palabra keywords Mirad lo que pasa Aquí A partir de aquí Todo lo que aparezca a partir de keywords Todo esto Tal, tal, tal Son las etiquetas Mirad Las 48 leyes del poder Resúmenes, libros Resúmenes, libros Reseñas de libros Las etiquetas están aquí Somos hackers Somos hackers No, no, no somos hackers Esto es Ya está Venga Siguiente punto Estrategia número 3 SEO etiquetas intuitivas ¿Y esto qué quiere decir Romu? Mirad Todo el mundo está utilizando extensiones como VitaIQ Para copiar las etiquetas que hacen los demás Y posicionarse para esas palabras clave Lo cual nos da un amplio margen para encontrar etiquetas Que no esté utilizando nadie Y que nos sirvan para posicionarnos Copiando las etiquetas de todo el mundo Lo único que estamos haciendo es Sí Estamos intentando posicionarnos por palabras clave Que sabemos que tienen búsquedas Pero es que todo el mundo está luchando por eso Y la gente busca lo mismo De muchas formas diferentes Por ejemplo Mirad En esta búsqueda que os he dicho del libro De las 48 leyes del poder Si ponemos las 49 leyes del poder Porque la gente se equivoca La gente no sabe si son 48 o son 49 ¿Vale? Mi vídeo aparece en la cuarta posición Y fijaos que tiene búsquedas Aquí dice que tiene 70 búsquedas mensuales Pero seguro que son muchas más Recordad Lo que nos dicen las herramientas son cálculos aproximados Estoy en la cuarta posición Y si os fijáis Aquí no he puesto Las 49 leyes del poder Que lo voy a poner ahora mismo ¿Y sabéis por qué lo voy a poner? Para demostraros que cuando cambie las etiquetas Este vídeo se va a posicionar más arriba Para esa palabra clave Voy a venir aquí y voy a poner Las 48 Digo las 49 Leyes Leyes del poder Vale, ya está Guardar ¿Qué podemos hacer con esto? ¿Significa que tenemos que escribir las cosas mal escritas? Bueno, pues mira, es una opción Por ejemplo, los SEOs en Google Sabemos que piscinas se buscan muchísimo Casi tanto como piscinas Y concretas más que croquetas Es algo rarísimo La gente es así Somos así, tío Nos equivocamos Buscamos rápido Podemos aprovecharnos de eso Pero no únicamente de escribir mal las cosas Sino de decir las cosas de forma diferente Tenemos que pararnos un momento y pensar Mirad El protip de este punto ¿Sabéis cuál es? Le preguntáis a vuestra madre ¿Cómo buscaría él una receta o algo? A ver qué os dice Es un ejemplo Yo lo hago con Juset ¿Verdad? Le digo a Juset ¿Cómo escribirías esto? Es lo que pasa Yo como lo hago tantas veces así Soy SEO Pues tiendo a poner las cosas que tienen más búsquedas Pero de verdad Que la gente busca lo mismo De muchas formas diferentes Así que aprovechaos de ello ¿Vale? Poned 5 o 6 etiquetas Sin utilizar ninguna herramienta ni nada Solo utilizando la intuición Las SEOetiquetas intuitivas ¿Ok? Venga, siguiente punto Estrategia número 4 Las SEOetiquetas de vídeos relacionados Esta estrategia es tremendamente poderosa Para conseguir tráfico a través de los vídeos relacionados De los vídeos que ya están posicionados ¿Eh? ¿Eh? No entiendo nada No pasa nada Yo te lo cuento Mirad Lo primero que tenemos que hacer Es abrir una pestaña del navegador en incógnito ¿Por qué? Porque queremos ver los vídeos relacionados reales No los que están basados en nuestro historial de navegación Nuestras preferencias en nuestras cookies No, no, no Los reales Y para eso tenemos que tener una ventana en incógnito ¿Vale? Para tener una pestaña en incógnito Le tenemos que dar los 3 puntitos de aquí Y nueva ventana en incógnito O le dais al control mayúsculas N Ok Vamos a YouTube Oh, lo he hecho rapidísimo Buscamos las 48 de la ley del poder Muy rápido también No sé qué he dicho Le damos al vídeo que está en primera posición Y lo ponemos en pausa para que nos suene Y mirad lo que aparece en primera posición orgánica Cómo ganarse a la gente John Maxwell ¿Por qué nos interesa ir al vídeo de cómo ganarse a la gente John Maxwell Y copiar algunas de sus etiquetas? ¿Por qué? ¿Por qué nos interesa aparecer en esta posición? Aunque no estemos posicionados para las 48 leyes del poder de Robert Greene Si la gente va a este vídeo que está en primera posición Y no le mola porque me está saliendo aquí un supermercado de lácteos Seguramente hará clic aquí Y si hemos utilizado las etiquetas que está utilizando esta persona de aquí Muy posiblemente apareceremos en esta posición ¿Entendéis? ¡Coco, mente, maestra, genial! ¡Somos lo furioso y furiosa de marketing! ¡Ah! ¿Quién más hace esto? Nadie Hablo un idioma alternativo, tío ¿Qué he dicho? ¿Quién me hace esto? Nadie Se me ha ido la olla, ¿eh? Estrategia número 5 SEO etiquetas de marca ¿Qué significa esto? Que vamos a poner en todos nuestros vídeos unas etiquetas propias nuestras Que nadie más tenga ¡Me duele los pezones! Por ejemplo, en mis vídeos siempre pongo la etiqueta Romuald Fons Que es mi marca personal Y pongo también otras etiquetas como SEO o curso de SEO ¿Por qué? Porque consigo cosas como esta Mirad, si buscamos, por ejemplo, uno de mis vídeos que esté posicionado Eh, Wordpress Venga, que tiene muchísimas búsquedas y así vacilo un poco ¿Veis? Y entramos en el vídeo Mirad lo que ocurre en los relacionados Silencio ¿Qué aparece aquí? Los dos primeros Y estoy en modo incógnito, ¿vale? Es decir, no está teniendo en cuenta nada de lo que yo busco ni nada El siguiente que sale es también mío Y el siguiente que sale es también mío ¿Por qué? Porque además que tiene algo que ver Esto habla de Wordpress Y aquí no digo Wordpress en ningún sitio, creo No, no lo digo ni en el título Sí que tienen etiquetas en común Por lo que YouTube dice Hombre, por si tienen etiquetas en común Seguramente hablan de lo mismo Y si les ha interesado este vídeo Posiblemente les interese este otro Estamos consiguiendo que la gente que entra en uno de nuestros vídeos Muy posiblemente acabe yendo a otro de nuestros vídeos ¡Suscríbete! Todas estas estrategias son tremendas Os voy a dar un protip Y con esto tenéis que ir con cuidado, ¿vale? No utilicéis los nombres de otros youtubers Es decir, no empecéis a utilizar En lo que os he dicho En etiquetas relacionadas Me voy a poner yo como etiqueta mía El Rubius Porque así Si alguien entra en un vídeo del Rubius Que lo ven millones de personas Yo apareceré en su lado relacionado Y no sé qué Mira Primera que eso no va a pasar, ¿vale? Y es porque no hay nadie Que sea más relevante Para la búsqueda del Rubius Que el Rubius Y sus vídeos Eso es evidente Pero es que además va en contra De las políticas de YouTube Es una mala práctica Así que no lo hagáis, ¿vale? Haced las cosas que os digo Pero no os paséis de la raya tampoco Porque no quiero que tengáis problemas Y luego me dejéis un comentario ahí malo Por cierto Hablando de comentarios Voy a aprovechar este vídeo Para dejaros un comentario seotado Con mi cámara Con... ¿Cómo se llama esto? Me enfoqué con el objetivo Con mi micro Porque me estáis haciendo un montón de preguntas De... Con los focos me hace Chuseppe así Como todo Con mis libros de allí Con la pizarra Y con tus gafas Porque me dejáis muchos comentarios Diciendo Romu, ¿con qué estás grabando? Dímelo que a lo mejor me ayuda ¿Vale? Pues voy a utilizar un comentario seotado Para eso Que es un comentario seotado Romu ¡Aquí lo tienes! ¿Vale? Bueno, pues ya está Muchas gracias por todo Si has llegado hasta aquí Eres el puto puta ama ¿Vale? Que sepas que este es un vídeo De muchos En los que estoy enseñando A cómo podemos hacer crecer Nuestro canal de YouTube Utilizando estrategias de SEO Y de inteligencia Neuronal avanzada Multidisciplinar Macrofricri Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Mua! ¡Ciao! Tío, cada vez hago Despedidas más raras Tendría que Tendría que